La prueba Enteroler DW de IDEX detecta los enterococos en muestras de agua en 24 horas sin ninguna fase de confirmación. Enteroler DW está disponible en formato de 100 ml y sólo puede usarse para cuantificación. A continuación, aprenderá a utilizar la prueba Enteroler DW con el sistema Quantitray para establecer el número de enterococos en una muestra de agua. IDEX ofrece dos muestras de Quantitray y ambas funcionan con la selladora Quantitray. El método Quantitray es una bandeja de 51 pocillos desechable que contabiliza hasta 200 por muestra de 100 ml sin diluciones. La Quantitray 2000 es una bandeja de 97 pocillos desechable que contabiliza hasta 2.419 por muestra de 100 ml sin diluciones. Necesitará el reactivo Enteroler DW, un recipiente estéril transparente de 100 ml, una incubadora a temperatura controlada, una Quantitray o Quantitray 2000, moldes de goma Quantitray, una selladora Quantitray y la tabla facilitada del número más probable o MPN o el programa automatizado generador del MPN que encontrará en IDEX.com. Todos estos artículos están incluidos en el sistema Quantitray y IDEX los facilita. Encienda la selladora y espere hasta que aparezca la barra verde en el dispositivo. La selladora ha alcanzado ahora la temperatura de sellado apropiada. Separe una dosis del reactivo teniendo cuidado de no abrir accidentalmente el resto de las dosis. Abra una dosis del reactivo y viértalo en una muestra de agua de 100 ml. Cierre el recipiente y agítelo hasta disolver el reactivo de Enteroler E. Agite hasta que el reactivo se disuelva completamente. Use solo un rotulador permanente para marcar la Quantitray. Las etiquetas adhesivas pueden pegarse al rodillo de la selladora y los bolígrafos pueden perforar el papel. Sujete la Quantitray por arriba, con el lado de los pocillos hacia la palma de su mano. Empuje el borde superior de la Quantitray con su mano libre mientras aprieta la bandeja formando un círculo. Abra la Quantitray, tirando suavemente de la pestaña de aluminio y sepárela de la parte de plástico. Vigile de no romper la pestaña. No toque el interior de la bandeja. Vierta la mezcla de la muestra en la Quantitray, evitando el contacto con la pestaña de aluminio. Ponga la bandeja llena de Quantitray en el molde de goma, asegurándose de que cada pocillo encaja en su agujero. Empuje el molde de goma con la bandeja hacia la selladora hasta que entre por la ranura. Si necesita invertir el motor, mantenga pulsado el botón de retroceso. Sin embargo, no invierta el motor si el molde de goma está completamente dentro de la selladora. La selladora distribuye la mezcla de la muestra en los pocillos Quantitray. Los sella y expulsa de forma parcial la bandeja sellada. Retire el molde de goma y la bandeja de la selladora. Incube la bandeja sellada por 24 horas a 41 grados centígrados con una oscilación de 0,5 grados centígrados o según la normativa local. Después de la incubación, marque cada pocillo verde con un rotulador permanente, incluido el pocillo grande de rebose. Cuente los pocillos marcados y luego utilice la referencia de la tabla MPN incluida con las Quantitrays. El número más probable para esta muestra de agua potable es 20,7 por 100 mililitros. Si utiliza Quantitray 2000, cuente el pocillo de rebose como un pocillo grande. Cualquier cambio de color de azul a verde significa un positivo confirmado para enterococos. Este es un ejemplo de cambio de color fuerte y débil. Hay un total de 17 pocillos positivos. Si no está seguro del resultado, compare la muestra lado a lado con un control negativo conocido. Si los resultados fuesen ambiguos según la lectura inicial, incube la muestra hasta 4 horas más, pero sin exceder las 28 horas totales para que el color se intensifique. IDEX le recomienda hacer un procedimiento de control de calidad para cada lote de pruebas Enterolair DW. Encontrará el procedimiento de control de calidad en el prospecto del producto de Enterolair DW. Recuerde, incubar las muestras durante 24 horas o hasta un total de 28 horas. Las muestras sin color verde son negativas para enterococos y las muestras con cualquier cambio a color verde son positivas para enterococos. Siga siempre las siguientes pautas. Utilice solo agua estéril, no tamponada y libre de oxidantes para diluciones. Almacene los reactivos entre 2 a 30 grados centígrados. Y siga siempre una técnica aséptica. Debido a que estos procedimientos pueden no reflejar sus normativas locales, Para la prueba de conformidad, siga todos los procedimientos normativos locales. Recuerde estos consejos. No son necesarios pasos de confirmación. Los resultados positivos antes de 24 horas y los negativos después de 28 horas también son válidos. Se pueden apilar hasta 10 bandejas para la incubación. No coloque las bandejas en una caja ni en una bolsa. Deseche todas las muestras y materiales según las normativas locales. Si necesita más información, contacte a los expertos en microbiología del agua de IDEX en el número que aparece en su pantalla. Gracias por ver el video.